La cárcel de la Victoria, o las cárceles de la República Dominicana, son temas frecuentes. Siempre hablamos, y bueno, en este espacio hemos hecho mucho énfasis, de que el tema de la sobrepoblación carcelaria, el tema de la cantidad de precios preventivos que tenemos en el país, se toca mayormente cuando estamos frente a procesos en los tribunales de la República que involucran a personas que tengan cierto nivel o poder adquisitivo, o tengan alguna cierta influencia, ya sea política, en el mundo artístico, empresarial, que se destaque un poco más que el común denominador de los que son más del 90% de las personas que acuden a los tribunales de la República. Cuando nos encontramos a casos de corrupción, siempre que el Ministerio Público está solicitando medidas de coerción consistente en prisión, ahí empieza todo el debate en torno a que nuestras cárceles están sobrepobladas, de que tenemos más del 80% de los presos preventivos en el sistema carcelario dominicano, que las condiciones carcelarias no son las buenas, y ese discurso que es evidente, lo que ocurre en las cárceles, toma fuerza pero en esos momentos puntuales. Una vez concluye ese procedimiento, pues nadie más vuelve a hablar del tema de los presos privados, los presos en las cárceles dominicanas, las condiciones de las cárceles dominicanas, y nada más. El mayor ejemplo, el procedimiento en las cárceles Las Parras. Recuerden el Ministerio Público, el actual Ministerio Público, cuando llegó a esta administración, pues inició un proceso de investigación porque determinó, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, que habrían hecho actos de corrupción, por el cual está sometido a la justicia el ex procurador general de la República, en la construcción de la cárcel Las Parras, que es donde se llevarían a los privados de libertad que están hoy en la victoria. Esa victoria que se incendió durante este fin de semana y este principio de semana y que al final, hasta el momento, se está contabilizando que hay 13 personas fallecidas, pero números extraoficiales nos hablan de una cantidad mayor. No nos atrevemos a decirlo porque es mejor que las autoridades lo digan y no queremos crear alarma, pero el monto del que se está manejando de manera extraoficial es que podría ser más del doble o el doble de lo que hasta el momento se está contabilizando. Sin embargo, con relación al tema de las cárceles, no ocupó la palestra pública más tiempo para exigir que se invierta lo que se tenga que invertir porque es necesario tener un nuevo centro penitenciario en la República Dominicana y hacer las remodelaciones del lugar que hay que hacer en Las Parras para adaptarlo a que se puedan trasladar los más de 7 mil presos que están hoy día en la victoria, pues no volvió a ocupar la palestra pública, no se volvió a abordar del tema. De hecho, el caso Medusa está en los tribunales y casi nadie le presta atención y se han olvidado de eso. Pero vuelve la victoria a ser centro de atención precisamente cuando ocurrió un hecho tan lamentable como es el incendio que todavía no se sabe la base principal o la razón que lo habría provocado. Hay una primera teoría de que se podría hacer un cortocircuito, pero ahí no se sabe. Hay quienes han planteado que podría ser un tema de enfrentamiento de bandas, que podría ser también una rebelión, porque ustedes saben que hay una nueva encargada del penitencial de la victoria y cuando llega un encargado nuevo, pues toma, va tomando y estableciendo reglas. O sea, que pueden darse muchas cosas en ese proceso, por lo cual se ha dispuesto una investigación. Ayer el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, informaba de que se crea un gabinete, un gabinete que va a determinar y que va a investigar lo que está ocurriendo a lo interno o lo que ocurrió en ese pabellón de la victoria, donde se habla, porque también números oficiales no se han manejado, pero que en ese espacio había más de 600 personas. Y no es de dudar, porque la victoria que fue creada para una capacidad de unas 2.000 personas, hoy día tiene más de 7.000 presos. Y de esos 7.000 que tiene, de esos más de 7.000 que tiene la victoria, más de 5.000 son presos preventivos. Lo más duro en este proceso, y hay que esperar cuando concluyan las investigaciones, porque solamente se han identificado 3 de los 13 cadáveres que hasta el momento el Ministerio Público tiene oficialmente como personas fallecidas. Luego de que se determinen las identidades de esas tres personas, yo no me cabría duda de que probablemente, salvo de que ese entorno sea solamente para la gente que estaba condenada por un delito a X tiempo, si ahí estaban mezclados presos preventivos con personas que tenían condenas definitivas, es muy probable que al igual que el número de los privados de libertad son de más del 80%, probablemente los que hayan fallecido, si seguimos un poco esa lógica, podrían verse. Y si es cierto, o si ese dato se confirma, no voy a decir si es cierto porque es un planteamiento, es una hipótesis que estoy asumiendo ahora, si el Estado si determina que dentro de la cantidad de personas que fallecieron en ese incendio, más del 80% o el 50% terminan siendo presos preventivos, esa también es una mala señal para el Estado Dominicano. Personas que no fueron juzgadas, personas que no habrían terminado un procedimiento judicial, que no se sabe cuánto tiempo tendrían preventivos, porque uno de los fallecidos, de hecho escuché a una de las familias decir, a él lo iban a bajar hoy a revisarle la medida, porque se la habían pospuesto y cada vez que iban había un tema, pero sí, en una parte donde Dionisio Restituyo hablaba de que fueron una comisión a la cárcel de la Victoria y dentro de los afectados había una cantidad de 88 personas mayores de edad, ya adultos mayores. A mí me gusta decirles nuestros viejitos, pero hay quienes entienden que no es un término apropiado, pero no en términos despectivos, pero sí adultos mayores que fueron afectados por ese incendio en la penitenciaría La Victoria, que es también parte de la población que no se ve. Antes de nosotros irnos a la pausa les decía que dentro de los privados de libertad, si asumimos un poco la teoría, aplicando la lógica de que más del 80% de los presos son preventivos, y si viéramos que en el entorno donde se produjo el fuego, la mayoría estaban juntos, tanto preventivos como condenados, podría también darse la situación de que dentro de los muertos, más del 50% o el 50% podrían ser presos preventivos. Y si son presos preventivos, esto es una mala señal y una mala gestión para el propio Estado Dominicano, porque gente que se supone que debe tener todos los resguardos de sus garantías porque no han perdido sus derechos constitucionales, entonces el propio Estado, además de fallarles, colocándole en un entorno precario sin las mínimas condiciones establecidas en el protocolo para el tema del tratamiento de los centros penitenciarios, entonces al final estas personas resultan muertas. Pero otro entorno y otra situación que es también delicada en torno a la victoria es con relación a los traslados. Y voy a poner, voy a pedir por favor los videos de unos parientes que denuncian lo que está ocurriendo a las afueras de la victoria. Vamos a ponerlo, señor director. Vamos a ponerlo, señor director. Van a llevarme atarme a las mil thousands, perochief, me�� manufacturers, mi esposo de estas dos, me loían que podéis decir a los que hay en otras áreas porque esta en las treas de las cuatro. Y repararme tras noó, tal vez, me la he pedido a pagarme a los paneles para los policías, me lo quiero casar, porque significa que se va a transferir, yo la única siempre que tengo la nevera y no puedo… cargarse con la guerraña. ¿Dónde está ahora pues how? Los tiene el camión, no sé si se los llevaron ya, ¿Usted quiere nada para dejarlo aquí? Sí, para que digítenlo para otra área, porque si vienen a tres y cuatro. ¿Ah, porque no están cobrando para dejarlo aquí? Sí, digítenlo para otra área, los computadores. En el camión, estoy de las nueve de la mañana, estoy hablando con estas personas que me dejen pasar para allá, para que mis dos hijos se los lleven los dos o me los dejen los dos. Soy una madre que no trabajo y hasta aquí se me hace difícil venir a ver a ver mis hijos. Señora, ¿tus hijos se les dice? No me han comunicado con ellos, pero ya yo vi uno en el camión y ya me mandaron que están bien, gracias a Dios. Es que no sé, porque no damos información a nadie. Para darme información hoy de donde yo estaba, tuvimos que regalar y decir que mi mamá va a decir todo lo que está pasando a la prensa aquí adentro. ¿Usted sabe si está comiendo? No, no sé nada, porque no me ha podido comunicar, no me ha podido comunicar con mis hijos. Entonces, que espere que el camión sale, el camión se va a parar. Es que no están ahí, yo estoy de las nueve de la mañana aquí y no sientan, ni que sienten si hay que en vez en diez minutos le damos una noticia y no nos dicen nada. Tuvimos que regalar a todas las mujeres. Entonces, hay un hijo mío en la plancha y el otro en la G1. Lo único que yo exijo es que mis dos hijos estén en una sola parte. No puedo irse a San Pedro, para donde salgan y lo lleven, y otra vez que yo no estoy trabajando. ¿Hasta ahora los dos se lo llevaron? No, nada más me mandaron que fue un solo, pero que yo le pude bucear, él me saludó. ¿Y por qué ellos están recluidos aquí? ¿Eh? ¿Por qué ellos están recluidos aquí? Esto que ustedes ven es parte del panorama de los parientes que buscan respuesta e información sobre los presos en la Victoria. Las autoridades han informado que se han trasladado ya más de 400, 700 personas. Se han enviado a otros centros penitenciarios, que también veía las imágenes que en la mañana denunciaba el director de la Defensa Pública. Decía, estamos sacando presos de una cárcel sobrepoblada para poner a otras cárceles más sobrepobladas. Porque en el caso de San Francisco, que es donde lo están trasladando, y el otro CCR, que ahora no tengo el nombre fresco en la memoria, ya están casi a capacidad. Entonces, lo que implica que el sistema penitenciario tiene la urgencia de que se construya o que se habilite los otros centros que se estaban creando precisamente a esos fines. El Ministerio Público, el gobierno dominicano en sentido general, el sistema penitenciario, tienen que abocarse a una urgente respuesta en cuanto a qué van a hacer con la cantidad de presos. Pero, mientras esto ocurre, las familias están afuera de la victoria desesperadas, algunos que no han podido dar con sus parientes. Otros que denuncian, como el caso de la señora, que dice que un preso le está pidiendo 15 mil pesos para gestionar que a su pariente lo puedan colocar en la lista de los que van a trasladar hacia los nuevos penales. Porque ahí hay gente que obviamente quiere salir de la victoria, y hay de todo, uno no puede dudar. Hay otras personas, que hemos escuchado la denuncia, que cuando van a ir a buscar información de sus parientes, van con dinero, porque a medida que van para ir de un punto a otro, tienen que también estar entregando dinero. Eso no es nuevo. Usted se busca todos los informes de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, lo va a encontrar. Entonces, se busca los informes que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las condiciones de las cárceles y el tema de la policía en la República Dominicana, lo va a encontrar. Va el informe que hizo la Defensa Pública, que se publicó en el 2021, si mal no recuerdo, y encuentra imágenes, de hecho, de las condiciones carcelarias y todo lo que es en cuanto a ese negocio que hay al interno de las cárceles. Recientemente, un informe que hizo el Defensor del Pueblo, además de la Defensa Pública, también va a encontrar, es decir, sobre la victoria, sobre las demás cárceles, pero en específico en la victoria de la República Dominicana, se ha escrito muchísimo. Hay documentación de toda esa corrupción que existe. Y entonces, ahora, con este incendio, pues se ha agudizado, porque hay gente que también se está aprovechando. En medio de la desgracia, tanto agentes que son responsables de la seguridad y que son gente que están ahí adentro, como los propios privados de libertad, se están aprovechando para entonces lucrarse de más dinero. Porque la victoria, recuerdo una vez haber leído en uno de los informes que decía que genera unos 8 millones de pesos al mes, si mal no recuerdo, y entonces todo ese dinero tiene como una mecánica por dónde va a ir y usted no lo duda, porque para una persona estar, si usted está en la plancha y quiere ir a Alaska o quiere ir a otro lado, usted tiene que pagar. Y cada espacio tiene su costo. Hay una madre que decía que pagaba 12 mil pesos mensual para su hijo. Ahí en la victoria, donde se supone que es el Estado que tiene que dar respuesta. Es decir, que todas esas condiciones están extremadamente documentadas, o sea, están exageradamente documentadas en muchos informes, que no nos podemos sorprender. Ahora, lo que sí, como Estado, se debe procurar es que esto cambie. De que no cada cierto tiempo la victoria o cualquier otro penal vuelva a ser noticia. Porque esto va a pasar en un par de días y ya todo el mundo va a olvidarse. Ya todo va, no va a seguir siendo titular de los periódicos, pero la realidad va a seguir estando ahí. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado dominicano en ese sentido? ¿Qué va a hacer el gobierno en ese sentido? El presidente decía, nosotros somos los más interesados de que las parras se puedan terminar de concluir, pero faltan unos 1.600 millones. Pues si faltan esos recursos y el Estado lo puede conseguir, solo invertirlo. Y abocarse a terminar las parras, que mal por bien, sea lo que sea, ya hay un espacio que se está destinando para el tema de los privados de libertad en el país. Y el Estado tiene que asumirlo porque al final es una responsabilidad del Estado. Fue una institución del Estado la que inició la construcción de la victoria. Y es el Estado la que tiene que terminarla. Es que, oye, pretexto aquí que el tema de corrupción, que obviamente hay que buscar las sanciones y que los tribunales determine, pero mientras eso ocurre, pues ya, aboquémonos a cambiar el tema de la victoria para no tener desgracia tras desgracia. Porque vuelvo y les digo, si se confirma y se determina que dentro de los fallecidos más del 50 o el 80% son presos preventivos, eso no es un buen reporte para el Estado dominicano en sentido general. Eso no es una buena administración del Estado dominicano y un Estado que se supone que es de derechos que tiene que garantizarlo, no da una buena imagen, tanto interna como externa, hacia los otros países. Señor director, hacemos ya otra pausa y entonces ahí abordamos otro tema, porque si seguimos con la victoria, o sea, podemos ocuparnos del programa enterito en el día de hoy, pero sí tenemos otros elementos que también quisiéramos compartir con cada uno de ustedes. Vámonos a la pausa y al regreso entonces más.